Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel. Vamos a dar seguimiento a esta cobertura especial por la temporada ciclónica 2022. Faltan varios días para que finalice julio, el segundo mes de esta época ciclónica en nuestra región, tanto en el Atlántico como en el Mar Caribe y el Golfo de México. Ha estado tímida la actividad tropical en las últimas semanas. Recordemos que hasta el momento solo se han fortalecido tres tormentas tropicales en nuestra región atlántica, pero esto se ha debido principalmente a todas las partículas de polvo del Sahara que están en nuestra zona de pronóstico. Actualmente, la nube de polvo del Sahara que incidía en República Dominicana ya se aleja hacia Centroamérica para dirigirse también hacia México y esto había inhibido la formación ciclónica en toda nuestra región. También otra gran nube de polvo sahariano avanza en el Atlántico Central y todavía siguen saliendo más partículas. Esta gran nube avanza también hacia nuestra región y será el lunes que llegue a República Dominicana, también a Puerto Rico. Por allá también avanzan las ondas tropicales, la número 24, también moviéndose hacia el oeste en aguas muy calientes, pero como va junto a esta nube de partículas saharianas, no tendrá desarrollo ciclónico por los próximos días. También avanza la onda tropical número 23. Este sistema atmosférico estará incidiendo en Puerto Rico y República Dominicana durante el fin de semana con precipitaciones entre moderadas y fuertes. El sábado, el domingo, estará desarrollando estas precipitaciones, uniéndose a los efectos de una vaguada que estará incidiendo también en las próximas 24 horas en el territorio dominicano y a los vientos húmedos del Mar Caribe y desde el Atlántico. Por allá en el Pacífico observamos a la onda tropical número 22. Este sistema atmosférico sigue moviéndose lentamente hacia el oeste, pero estamos observando dos tormentas que están muy cerca. Este fenómeno atmosférico, la tormenta Frank, está moviéndose en el Pacífico Oriental, pero delante de Frank se encuentra la tormenta Georgette. Así que el Pacífico está ocupado en este momento con una onda tropical y con dos tormentas tropicales. Una de ellas con posibilidad de alcanzar la intensidad de huracán en las próximas 24 horas. Estamos hablando de Frank. Mientras tanto, Georgette podría permanecer como una tormenta. Y del lado del Atlántico, polvo del Sahara y dos ondas tropicales están ocupando nuestra región. Así que durante los próximos días no se espera formación ciclónica en el Atlántico. Estas han sido las informaciones en esta cobertura especial. ¡Gracias! ¡Gracias!